Y en definitiva Macri me presionó para que yo dejara sin efecto esa causa judicial. ¿De qué manera me presionó? Bueno, primero me presionó de manera, digamos, verbal. Pero después pasó a los hechos. ¿Cómo es una presión verbal? Una presión verbal te llama... ¿Es en buenos modales o viene de áspera? No, fue un poco áspera. Y vos que tenés tanta paciencia para eso. Bueno, fue áspera. No te creo que te quedas tranquilo. No, no, no. Ninguno de los dos somos muy calmos. Pero eso hubiera sido, si querés, te diría algo hasta casi normal. Esa presión de dame, te doy, no te doy. Pero lo grave fue que mandó a su ministro... Algún día debería escribir un libro con los diálogos con el presidente. Mandó a su ministro de Telecomunicaciones, a Oscar Aguad, a denunciarme penalmente. Por defraudación al Estado, no sé cuál era. Y evidentemente la denuncia tenía como objetivo que yo devolviera esa parte del espectro, la licitación que habíamos ganado y que tenía una medida judicial que nos amparaba. Y una vez que hice eso, porque no me quedó más remedio, no me quedó más remedio que hacerlo, y no importa, no voy a entrar en los detalles porque no viene a caso. No me quedó más remedio que hacerlo. Una vez que hice eso, al día siguiente me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Primero, las denuncias penales no se pueden dejar sin efecto. Este es un principio jurídico, digamos. Y segundo, el hecho de que te mande un WhatsApp y te diga, ya le di instrucciones al procurador, después que te portaste bien, hiciste los deberes, de que te deje sin efecto la denuncia penal, bueno... Habla de la injerencia del Poder Judicial, del presidente del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy con la cuestión de la mesa judicial? Digamos que la sacaste barata, porque peor la sacaron los de Indalo, que están presos.